El tiempo no vas a salir Me dicen que, mire, que no valgo ya tener que no pienso en ti Y que la mañana quise bajo tu ventana y yo te espero a ver si estás aquí Papá solo te chiquen y pergunto, no nos dejan porque todo me pones para ti Ay, 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 mi vida, te pones Te pones lo que entiendo, darás por ti Ay, 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 me muero, lleno de ti, me muero, no me vuelvo a quedar así Castilla, te quiero, me ciego, mi hija, te espero, sin ti no me muero ¡Woo! ¡Ey, ey, ey! Y ya no me dejes, te están mandando lejos, tan lejos de aquí Mi gente te quiere, quieres tu amor y mañana no pensarás en mí ¡Woo! ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Gracias!